Pero Arias se ha convertido en uno de los influencers más populares de 2023 por su reto de hacer una dominada más cada día. ¿Pero su rutina sirve para ganar músculo? Veamos qué dice la ciencia. El reto es bastante sencillo. Comienzas el día 1 haciendo una dominada y cada día que pasa haces una más. Suena fácil. Hasta que piensas que el último día del año harás 365 dominadas seguidas, pero que un día antes te tocó hacer 364 dominadas. Y sí, si te sueltas de la barra, pierdes el reto. La última evidencia científica ha demostrado que sin importar cuál sea el ejercicio que hagas, si puedes hacer más de 30 repeticiones seguidas en una sola serie con facilidad, es decir, que no sientes estar cerca del fallo muscular, tu crecimiento muscular va a ser bastante pobre. Pero claro, si apenas vas a empezar a hacer ejercicio, tus músculos van a crecer sin importar qué. Esto debido al efecto conocido como ganancias de novato. Pero este efecto se terminará después de 3 a 5 meses haciendo ejercicio de forma constante. Estas rutinas de 100, 200, 300 repeticiones diarias también dejan de funcionar porque no reclutan a las fibras musculares más grandes. Esto lo podemos explicar a través del principio de tamaño de Geneman y la ley de todo o nada. Además de que no le da suficiente tiempo al músculo para recuperarse en su totalidad. Pero claro, este reto no está diseñado para ganar músculo. Y si pensabas que sí, mejor sé inteligente y haz otra cosa. La realidad es que este reto es una prueba de perseverancia, disciplina y convicción que ha motivado a millones de personas en todo el mundo a tener compromiso consigo mismo. Pero ya que Gero tiene una base muscular increíble y sus inserciones son estéticas, si entrenara con una programación basada en ciencia para hipertrofia, como mi programa El Hado de Cero, su físico explotaría. Pero perdió el año pasado después de 281 perros días reventando la barra. Y desde México esperamos de todo corazón que este año pueda superar al anterior.